Bueno, nosotros hoy les vamos a mostrar una aplicación que está en www.televicentro.hn en la que usted puede participar y ser ganador de muchos premios. Así es, muchos premios y lo mejor de todo es porque lo va a hacer con algo que todos adoramos, ¿verdad? Que es el fútbol y la selección nacional. Gracias al programa Le Voy a la H. Vamos a ver este video para que usted se oriente en qué consiste esta aplicación. Bueno, esta aplicación se trata, que fue creada por el programa Le Voy a la H, en la que usted puede participar en una serie de trivias y preguntas que se van a estar realizando una vez que usted se registre, ingrese sus datos personales, su número de teléfono, su cuenta de correo electrónica y entre se registre usted va a tener la oportunidad de contestar diariamente en cualquiera de las categorías que usted mira ahí, ya sea de novia mundial, fanático del fútbol, expertos en fútbol o si quiere entrenar, pues puede irse a la zona de entrenamiento. Para que practique, para que practique. Ahí usted mira la serie de preguntas que se le van a estar realizando y le dan 10 segundos para que usted las conteste. En la medida en la que usted conteste de manera rápida y conozca más, pues va a ir avanzando en el ranking y va a ir dándole más puntos. Esto le permitirá a usted ganar muchos premios que se van a estar realizando los sorteos en el programa de Le Voy a la H. Durante el programa de Le Voy a la H, ahí se van a estar dando los ganadores, así que usted lo único que tiene que hacer es ingresar a la página www.televicentro y ahí de Adlin, ¿verdad? Donde está Le Voy a la H y ahí está participando. Le da clic y ahí están las tres categorías en las que usted puede participar y ser parte de esta pasión mundialista. Usted puede ir viendo también en el ranking en qué lugar va situándose, cómo va su conocimiento. Es como un ranking de la FIFA ese, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos, ahorita estamos con el agente Martínez, vamos a participar, ya nos inscribimos y vamos a participar en la categoría de expertos en fútbol. Vamos a entrar a expertos en fútbol. ¿Cuánto pesa un balón de fútbol? Aquí como que nos, un kilo, 450, un kilo, entre 410 y 450 gramos. Vamos a ver si, me fue bien, me fue bien. Anotó el gol más rápido en los mundiales, Luis García, Akan Sucur. Akan Sucur de Turquía. Akan Sucur de Turquía. Vamos al otro, es nacionalidad del delantero de Estados Unidos. Alemán. Alemán. Jürgen Klinsmann. Ya que están, 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 están. Están ahí, dice. ¿Con qué nombre fue? Fue el segundo lugar en el lugar, fue Italia. Italia, Italia. Pues campeona, perdía en penales, con Brasil. Con Brasil. Jugador que ha participado en el cinco mundial de la FIFA. Lothar Mateus. Lothar Mateus, el alemán. Eh, ¿cuántas copas mundiales se han jugado hasta Brasil 2014? Espérame, espérame, es que no. Uy, mira, se pasó a la otra. 17. ¿Cómo se llamó la estrella holandesa que no jugó el mundial de ese? Ey, se pasó. Se llamaba. Última gran golejada del mundial de fue Alemania 6. ¿En qué mundial fue? Fue en el bajo. 60 puntos. Ve, eso nos quedamos en el ranking. Yo creo que podemos volver a darle. Vamos a darle otra vez, porque vámonos otra vez para fanáticos del fútbol. Vamos a ver, se ha agotado ya su intento. Usted tiene un intento diario, quedamos, vamos a ver cómo va el ranking, a ver en qué lugar quedamos con el agente. No, vos, yo no. Yo ni siquiera aparezco todavía. Ahí miramos a Erwin Rivera que lleva 405, Oscar Gerardo lleva 300 puntos, Eber López 290, Denzel Saldaña 290, Rivera Garín 280, Germán Rolando Cerrato 280, Román Aguilera 270, Brian Martínez 260, Benson Mariano 260 y Christian 250. Esos son los 10. Así es que una vez al día puedes ir acumulando los puntos. Y la novia. La novia, en la novia no hay nadie. No hay nadie. Vamos a ir a Erwin, aquí estamos, podemos ver las noticias de cómo se conformaron los grupos de Le Voy a la H, también los videos del programa, un saludo de Polache, famoso Polache, aquí está, ustedes lo pueden ver. La verdad que está bien interesante esta aplicación. Y entretenida. Y entretenida, si usted cree que sabe de fútbol, entonces métase a www.televicentro.hn, busque en el portal de la página, busque el link donde aparece Le Voy a la H, entre, participe en esta trivia y usted puede ser ganador de premios. Este domingo se regalaron unos, unos electrodomésticos, ¿verdad? Un sistema de teatro. Sistema de sonido. Así que usted puede ser uno de los ganadores de este domingo, siga participando. Miramos que hay muchos que todos los días participan y tienen ya 400 puntos. Estamos hablando de que se andan haciendo por lo menos sus 80, 60 diarios. Diarios, va. Esto está bueno. Está bueno. Entonces recuerde que usted puede participar y no se pierde el programa. Le Voy a la H todos los domingos a las 7 de la noche por Telecadena. Las tendencias en las mañanas del 5.